Con movimientos políticos gremiales y populares se hizo el lanzamiento oficial en Córdoba del Pacto Histórico, coalición que sirve de plataforma para la campaña presidencial de Gustavo Petro. Desde la sede de la Asociación Sindical de Maestros Ademacor, se conformó la coalición departamental de cara a la contienda electoral de 2022, de la que hacen parte, entre otros, el Movimiento Liberal La Piragua, el Polo Democrático Alternativo, Colombia Humana, Partido Comunes, Unión Patriótica del Movimiento Político Unidad Democrática, el Partido de los Trabajadores de Colombia, el Movimiento Político Todos Somos Colombia y los grupos significativos Ciudadanos M19, cordobeses con el Pacto Histórico y Córdoba Activa. En asamblea de delegados se constituyó la Coordinación Departamental de la Organización del Pacto Histórico de Córdoba. El Pacto Histórico es una coalición de partidos de izquierda y centroizquierda de Colombia, la cual fue fundada a inicios de 2021 para buscar ganar las elecciones presidenciales del próximo año y ubicar a la mayor cantidad de congresistas posibles.